y continuamos con nuestro proyecto haciendo la casa para barbie y en este vídeo vamos a hacer los muebles para el baño así que quédate hasta el final para que no te pierdas detalles y vamos a empezar reciclando una botella esta es una botella de jabón líquido para manos así que la he cortado la he lavado y le quito las etiquetas esta parte es la que usaré primero así que voy a marcar sobre foamy y lo voy a recortar voy a hacer dos piezas y le voy a hacer un óvalo en el centro es decir le voy a recortar como una especie de agujero de forma de óvalo a las dos y pegó ambas este será el asiento de nuestra taza para baño y ya que lo tengo así pues lo voy a pegar y ahora estoy reciclando una cajita de jabón de este tamaño será la cajita del inodoro y ahora la voy a forrar con papel de color lila ya la tengo forrada ahora he cortado una tira de foamy de color morado la cual irá pegada en la parte de arriba así de esta manera utilizaré un poco más de foamy de color morado coloco así la cajita y voy a pegarlo después voy a recortar el exceso he recortado una pequeña pieza de foamy brillante y lo pegó así esa será la manija y miren ya estoy armando así el baño el inodoro para nuestra muñeca barbie ya lo he pegado así es como queda muy fácil no porque estamos reciclando y medimos a nuestra querida barbie y si si le queda ahora estaré reciclando otra caja de cartón si se pueden dar cuenta esta caja es un poco grande así que lo que he hecho es cortarle un poco las pestañas para ajustarle el tamaño a barbie porque será el lavamanos ahora la voy a forrar la he forrado de color morado miren cómo quedó y ahora voy a reciclar de estas piezas de caja de leche porque son como una especie de laminado así que estaré cortando una pieza de esta manera midiendo la caja que será el lavamanos mido con mi regla y con ella me ayudo para ir doblando la pieza de la manera siguiente en que te voy a mostrar con mucha atención y así recortó esta pieza ya que la tengo la voy a doblar y voy a pegar estas pestañas hacia abajo para que se forme la base de la parte de arriba del lavamanos bandita que estás haciendo bandita nuestra querida bandita nos está haciendo compañía me gusta ver cómo las manitas divertilistas trabajan bandita bueno y ahora vamos a pegar esta plataforma que hicimos con este cartón reciclado la vamos a pegar en la parte de arriba muy bien hecho adri practicando la reciclación me gusta me gusta cómo queda me gusta la mezcla de lila con gris excelente o sea nene que pensaron que no iba a regresar la sección especial de este canal de jambi cuenta sus divertichistes pues aquí estoy y comenzamos con nuestros divertichistes muy simples había una vez un gatito muy bonito que le dijo a su papá gatito oye papá gatito que se siente tener un hijo gato bebé tan guapo y el papá gato contestó así no sé hijo pregúntale a tu abuelo si te reíste deja un emoji así de sonrisa y así sabré que te gusta mi sección de divertichistes y seguiré viniendo a este canal para seguir diciendo mis divertichistes bueno ya continuamos con la manualidad bueno y ahora tomaremos la otra parte de nuestra botellita y vamos a cortar a esta altura esa será la tarja de lavamanos y ahora he cortado un pedazo de cartón también es cartón reciclado midiendo a barbie y también lo vamos a forrar cuéntame en los comentarios qué colores vas a usar tú mmm croquetita si pandita estaba soñando con sus croquetas mientras nosotros continuemos ya tenemos aquí este rectángulo forrado y ahora lo vamos a pegar miren así es como debe de quedar para formar el lavamanos y ahora colocaremos aquí la tarja así es como debe quedar ahora medimos un pedacito de cartón de leche de este laminado y con nuestras manitas súper divertichistas pues vamos a ir doblando a manera de hacer como una especie de tubito lo vamos a ir pegando con silicón ya lo tengo ahora lo voy a pegar en esta parte de aquí porque vamos a hacer la llave del agua o las llaves mezcladoras ay qué cosas están haciendo aquí mmm no parece divertido mejor me voy a echar acá acá voy a estar mordiéndolas bueno nosotros hemos hecho otro tubito más y lo vamos a pegar en esta parte de aquí y ahora tengo otro tubito más pero este lo he aplanado un poco y lo voy a doblar así haremos la llave del agua un poco minimalista no les parece un poco diferente a las ya clásicas que siempre hemos hecho a mí me gusta porque es un estilo para barbie sofisticado contemporáneo y minimalista mmm yo sé mucho de decoración de interiores bueno y le falta un espejo así que colocamos una pieza que parezca como espejo la vamos a pegar en esta parte de aquí para empezar a darle forma a este lavamanos que también parece un tocador usando la misma técnica de hace rato he cortado otro pequeño rectángulo pegando las pestañas como hicimos anteriormente esto va a simular los pequeños cajones y miren amigos la chocolatita vino aquí a hacernos compañía así que me está sosteniendo las piezas ahora pegaremos las tres aquí y tarán ya quedaron ahora tengo aquí tres piezas de foamy brillante que serán las manijas estoy haciendo otra pieza más como tipo tubito y he doblado los extremos voy a colocar un poco de pegamento y lo voy a pegar en la lateral de este pequeño mueble será un toallero y bueno aquí tenemos un pedacito chiquito de toalla y lo vamos a colocar aquí y este será el último toque para este mueble del baño de barbie amigos en nuestros próximos videos estaremos haciendo el baño completamente con todos sus accesorios y también la ducha así que no te lo vayas a perder porque después lo pondremos en la casita que hicimos para barbie si no has visto ese video haz click en esta parte de aquí y podrás ir a verlo yo soy Adri me despido y nos vemos en unos días más con otro video más de momentos divertidos hasta la próxima hasta la próxima y y y y y y y y